Ajá, doce discípulos, educando a la competencia, jeje, ey, este es Gokalde, el Abayalde, ey, este alchanchan de calchanchan, ey, oye, ¿qué fue? Estás de quieto, veterano, ya yo estoy cano, y toque un maledio sano, pues claro, ya, te puede costar caro, no paro, su propia tumba acabaron, dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la ruñidera, el Abayalde lo tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben, así son las cosas, lírica mala mañosa, meligosa y super maliciosa, del agua masa libre al odio, Ajá, que aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, si tú eres manilo, manilo, dale pui pa' abajo que es la última, la paga el que no viene a mencionarte, jeje, los míos en punto y aparte, jeje, tírame pa'lante, calle pero elegante, ey, los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, ey, los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, en los doce, abayaldeando, pa' que la casa cose, tengo calderón pa' que retoce, con mi pique, con mozambique, jeje, el proterío pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío, jeje, jeje, por eso ando espanecido, a pambichao, que me bailen bien pillao, guayao, que la baila el dementao, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole spliti pa' las nenas, mis enemigos dan pena, jeje, ahora están grabando bombi plena, esa es buena, bañate con azucena, a la orilla de río, oyendo de esta maicena, pa' que logres enterarte, un mapa, tengo que darte, los míos en punto y aparte, los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, ya tengo Calderón en los doce discípulos, en la Vallarde, calle pero elegante, tírame pa'lante, hey, es que fue, es que fue, ah, calle pero elegante, tira pa'lante, hey, como quiera que lo haga gusta, más que me despego, la muchacha me gusta, Chau, chau, chau.